¡Ando! ¡Ando! Yo te mire cuando estabas tan niño Ahora me quieres pegar, güey ¿Qué están estos güeyes? También españoles, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Beto! ¿Te vas a quedar Magueno? ¿Qué puedo? ¡No, porque no! ¡Ja, ja, ja! ¡Mucho pelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Compadre, me voy que le ganas porque me está jugando a mi cuero con tu cuchifuego ahorita! ¡No me quedo malo! ¡Yo no sé ni qué... ¡No, no, no me quedo malo, güey! ¡Déjame descubrirme un poco! ¡No me quedo malo, güey! ¡No, no me quedo malo, güey! ¡La boya! ¡No me quedo malo, güey! ¡Hijos! ¡Como que espérate, si me manda! ¡Toma que espérate! ¡Digan que son de la cañada ustedes! ¡Digan que son de allá de Acopano o de San Antonio! ¡No, de donde sea, güey! ¡Déjame de la cañada, güey! ¡Ah, la negra no va a ser! ¡Perdone, vergüenza! a menos de las que ven desde el día ya perdió wey, se quedó wey la que dijo que no wey la que dijo que no wey se vas a quedar mañana a la sala wey no tiene palabras wey tú dijiste que la tegra no no, 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 él dijo pero es que no tiene palabras además, así que mañana se acuerda vamos a ver si no tiene carro ya, ya tú mismo lo va a llevar vale la noche wey si lo vas a llevar entonces tú te pones en su lugar no, 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 ¿qué pasó primo? yo en chica agarro mis chaves es bueno, es bueno si lo vas a llevar el otro quiere volver a ver aquí en mi casa dile que juegue a Chimón que juegue a Chimón